Es imprevisible porque Pedro Sánchez, aunque es muy previsible en todo lo malo que se nos pueda ocurrir a cualquiera de los que estamos aquí en esta mesa, que estoy convencida que lo haremos, y todos los espectadores que nos ven, yo creo que es imprevisible porque ha sido el tapón de España durante muchos meses y nos ha hecho gastarnos a todos los españoles casi 200 millones de euros para ver el resultado que ya había antes de las elecciones. Por lo tanto, yo me quedo con que no sé qué pasará, no sé qué sucederá, pero estando Pedro Sánchez no espero nada bueno.